Este viernes 5 de julio, lo mejor que podés hacer es venir al remate diferente. Angu de los Talas, Jereford de las Tranqueras y 300 vientres preñados. De Agroexplotación Las Catalinas, Cedro Azul, San Sebastián, La Bacona, La Viznaga, Sacastrú... Un conjunto extraordinario que no te lo podés perder. Podés ver ya los lotes, cada uno de ellos, en pasermanos.com. Y acordate, en junín, el viernes 5 de julio, lo mejor que podés hacer es venirte al remate diferente. Y si no podés venir, lo podés ver por pasermanos.com. ¡Te esperamos!